Muy buenas tardes, muchísimas gracias también por compartir estas acciones que nosotros realizamos desde el Parque del Conocimiento, en este caso de la Biblioteca Pública, que son las tradicionales tutorías que empezamos el año de esta manera. Y en esta oportunidad vamos a empezar el día miércoles 20, vamos a trabajar con las materias que tradicionalmente son las más requeridas, porque la experiencia nos llevó a realizar estas materias y me estoy refiriendo a matemática, física, química y lengua. De esta manera vamos a trabajar, como lo dije, a partir del miércoles 20, en principio en el horario de la mañana, de 8 a 11 de la mañana, en dos turnos, diríamos de 8 a 9.20, de 9.30 a 11, para que los docentes puedan tener un cupo limitado. Si bien ya lo estamos haciendo a las inscripciones el día de ayer, a partir de las 17 horas, ya se lanzó a través de ustedes, de los medios y también de las redes sociales del Parque del Conocimiento, lo que se viene, que son las tutorías y el modo de inscripción. Es necesario e es importante también que la gente se apropie también de este sistema para poder inscribirse y no tenga que ir hasta el Parque del Conocimiento, hasta la biblioteca y no tener un cupo. Entonces, yo los invito a que ingresen al Facebook de la biblioteca, al Facebook del Parque o al sitio del Parque del Conocimiento, donde van a tener los días y horarios de las distintas materias que estamos ofreciendo desde el Parque. ¿Quiénes son los docentes que las dicen? Mirá, nosotros estamos haciendo, por decisión también de nuestra Presidente, la doctora Claudia Gauto, quien nos dirige hace un año aproximadamente ya en el Parque del Conocimiento, y la colaboración también del vocal de enseñanza media y superior, el profesor Miguel Ángel Pintos. O sea, es un trabajo colaborativo, las necesidades existen, sabemos que tenemos que hacer servir a la comunidad, y bueno, como lo venimos haciendo en este momento, en esta oportunidad, lo estamos haciendo de esa manera. O sea, que el día miércoles, 20 a las 8 de la mañana, estamos iniciando con la materia de matemática. Un ejemplo, ¿no? Perfecto. ¿Qué otras actividades se vienen? Bueno, o sea, esto es relevante, abrimos el lunes 18, abrimos las instalaciones de la biblioteca, a la sociedad toda, hay que considerar algo muy importante, que la biblioteca pública es totalmente gratuita, la gente puede acceder, puede ir a hacer, o sea, puede ir a estudiar tranquilamente, hacer uso o no uso del equipamiento nuestro, hablo de la parte de libros, obviamente, si quiere ir a instalarse, tiene wifi, tienen las instalaciones acordes como para estar cómodos, desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas. O sea, hay una posibilidad importante que a veces uno en su casa no tiene todas las comodidades y nosotros le estamos ofreciendo, además de contar con el asesoramiento por parte del equipo de la biblioteca, que es el capacitado, para llevar y acompañar a las necesidades que tiene un usuario. A la hora de estudiar, a la hora de la lectura, es importante también hasta el ambiente que rodea, por ahí no es lo mismo estar estudiando en la casa con cualquier distracción, con la televisión del hermanito, el perro, a que estar en un ambiente acorde. Exactamente, o hasta a veces no tenés las comodidades de tener una mesa o una silla cómoda, y bueno, y eso fue lo que hemos visto nosotros en los primeros años de tutoría. Entonces, bueno, es la oportunidad, y quiero comentar justamente esto, porque como te decía, fuera de aire hay personas que te escriben al correo oficial del Parque del Conocimiento y te preguntan si hay que pagar algo. No, es gratuito, y es, o sea, todas las instalaciones, como lo dije, tenemos computadoras, tenemos los materiales, hay mapas, hay libros para el docente, para el niño, mientras el niño está estudiando puede ir la mamá, o sea, hay diversas acciones y espacios físicos como para que el usuario, cualquier edad que tenga, pueda compartir y estar cómodo, ¿no? Que es lo que uno busca. Más allá de que sea gratuito y libre a todo público, por ahí el que vaya a querer utilizar el material que hay disponible, ¿tiene que llevar algún documento o algo como para un registro de base? Claro, nosotros, mira, nosotros normalmente, sí, nosotros hacemos la acreditación en el área de informe, que es la planta baja de la biblioteca, que es una manera también, porque toda biblioteca debe llevar una estadística, y es relevante e importante llevar esa estadística para que realmente nosotros pensemos hasta desde qué material puede hacer uso esa persona, qué necesidades estamos teniendo dentro de los materiales que o compramos o tenemos. Entonces, bueno, es muy importante para nosotros que vayan con su documento, no así a veces a aquellas personas que van muy esporádicamente, no le hacemos el carnet, pero sí tenemos la política de la institución de llevar a hacer un carnet para los distintos socios usuarios. Bien, el 19 de febrero es otro aniversario del natalicio de Horacio Quiroga, o sea, también van a estar realizando actividades. Sí, nosotros, mira, nosotros hemos iniciado las acciones de la biblioteca pública, y te hablo de allá, sin tener todavía el edificio, que lo inauguramos en el 2008 como biblioteca, desde el 2006 ya estábamos trabajando, y aquel material que es de Horacio Quiroga es libre, ¿no? Entonces, fue lo primero que nosotros adoptamos para promocionar la lectura con los primeros cuentos de la selva que él tenía. Es así que en esta oportunidad vamos a estar homenajeando también a él en lo que es la avenida Horacio Quiroga, que está próximo a la avenida Roque San Espeña, y Mitre, continuación Mitre, hacia la costanera. Vamos a estar haciendo una intervención junto con el área de extensión de la biblioteca, junto con el centro de arte del Parque del Conocimiento, dando a conocer quizás que esa avenida se llama Horacio Quiroga, y también con acciones y materiales que tenemos nosotros en relación a la temática y a los cuentos que él editó. O sea, vamos a hacer una intervención, ya estamos haciendo todos los pedidos, a nivel municipal también, porque todo eso es espacio público, y bueno, nosotros, junto con que también va a estar presente nuestra Presidenta del Parque, haciendo este lanzamiento de lo que va a ser el mes en homenaje a Horacio Quiroga. Muchísimas gracias, Iris. No, por favor, a ustedes.